Hola amiguitos y amiguitas, yo soy Chaski. Estamos conociendo mucho del mundo animal en este programa Chaski el guardaparque. Y a continuación los dejaré con un nuevo video. Pero antes quiero decirles que se suscriban al canal de YouTube. ¡Nos vemos! Hace mucho tiempo había una taricaya que se había dado cuenta que su hábitat estaba siendo destruido. Ella no sabía qué hacer, puesto que era muy chiquita. Era una pequeña taricaya indefensa. Sin embargo, a pesar de su pequeño cuerpo, la taricaya tenía grandes ideas y ganas de cambiar las cosas. Así que, sin pensarlo más, decidió buscar ayuda en la selva. La taricaya caminaba y caminaba por la selva. Sin embargo, no encontraba a nadie que se interese por ella. Caminando, se encontró a un zorro andino. La taricaya se sorprendió porque parecía que no pertenecía a la selva. ¿De dónde podría ser? El zorro le contó que era un zorro viajero. Viajaba por todo el Perú porque quería encontrar en qué era bueno. Él necesitaba encontrar sus grandes fortalezas. La taricaya le contó sus preocupaciones. Le dijo que ella también se sentía bastante mal porque había un logro que aún no alcanzaba. Proteger su hábitat. El zorro se preocupó por la taricaya. Así, pensó mucho en lo que podía hacer. El zorro se dio cuenta que la taricaya necesitaba ayuda. Así que se decidió a ayudarla. El zorrito andino y la taricaya comenzaron a crear carteles con mucho esmero para llamar la atención de todos y tomar conciencia. El zorrito se esmeró muchísimo en hacer estos carteles y juntos los enseñaban a todos. Además, caminaban por las playas de la selva para que siempre estén bien y limpias. Y, ¿sabes? Hubo muchos cambios a partir de entonces. Las playas estaban más limpias y la gente se preocupaba mucho más por lo que les pasaba a las taricayas. El zorrito, que al inicio no tenía mucha confianza en sí mismo, comenzó a ver sus logros y a percibir que realmente podía cambiar muchas cosas del mundo. ¿Y sabes qué pasó después, Alejandra? La comunidad se interesó mucho en proteger a las taricayas e hicieron varios programas para que tengan una gran vida. El zorrito se dio cuenta de este gran éxito y decidió por fin dedicar su vida a cuidar a los animales. Ese zorrito andino es un gran amigo. ¡Es Chaski! Y ahí, en ese momento, Chaski decidió seguir ayudando a todos. Por eso se convirtió en un gran guardaparque. Su responsabilidad era darle una buena vida a nuestros amigos animales, algo que Chaski siempre logra con mucho éxito. ¡Hola! ¿Ustedes también son de los que ven todas sus series en Internet? ¿Sí? ¡Yo también! Así que sigue este canal si quieres ver una maratón de Chaski. Obvio, después de hacer todas tus tareas, ¿sí? ¡Ja, ja, ja!